Vamos a continuar con este mismo tema y abordamos nuevamente el comunicado que acaba de emitir el gobierno reaccionando precisamente a estas publicaciones y para darnos su punto de vista, su parecer sobre el comunicado y sobre la situación está con nosotros en línea telefónica el abogado Alfredo Bayarino. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Muy buenas tardes Iván, muy saludos a todos los televidentes. Hemos visto el comunicado que en efecto ha salido por parte del gobierno y creo que una de las primeras cosas que tenemos es que se aceptan en efecto las publicaciones hechas por la estrella de Panamá. Es decir, que todo lo que se ha publicado sobre las gestiones realizadas en este caso por el señor Saltarín o la firma del señor Saltarín, áreas y auditores, es correcta. Ahora nos toca adicional averiguar aquellas sobre los puntos relacionados a las otras firmas de abogados mencionadas, dentro de la cual veo que están mencionadas varias firmas de abogados que puedan estar vinculados en ese momento a ministros. Y uno de los primeros temas es que estas eran contrataciones directas que se hacían, en este caso el señor Saltarín, que no solamente es un abogado privado, sino que era el abogado personal del presidente de la República. Y lo grave realmente de estos señalamientos es que esto no se contrató a una persona para presentar una denuncia, como se ha dicho. Los elementos que aparecen en los informes que se han publicado por parte de la estrella de Panamá recaba que teníamos equipos investigadores vinculados a la UAP, vinculados al Consejo de Seguridad, vinculados a todas las entidades del Estado. Es decir, que había una especie de procuraduría paralela. Porque ¿cómo debe funcionar de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley, si uno como funcionario se encuentra con algún hecho que resulta ser delictivo o tiene sospecha de ser delictivo, pues el funcionario o el departamento legal de esa entidad va y pone una denuncia que no requiere ninguna formalidad ni ninguna especialidad alguna. Sin embargo, aparte de eso, el hecho de que se contrate a un penalista, algo que realmente no se necesita, como es poner una simple denuncia, pues llama ya la atención. Pero el hecho de que se gasten 400 mil dólares en eso, ya eso obviamente es un exceso que ya debería estar siendo investigado. Pero esto no se limitaba a decir, yo voy a poner una denuncia sobre un hecho que encontré. Esto se trata de haberle dado una lista de personas, aparentemente a estos señores, y decir, encuentra con qué vamos a hacer daño. Y yo sobre qué sustento esto. Si tú te pones a ver todo el informe relacionado a las gestiones realizadas por la firma Santarín y Aries y Asociados, vas a darte cuenta que un mes antes o dos meses antes de que surgieran los temas mediáticos o surgieran en el Ministerio Público, eran manejados estos temas con el Consejo de Seguridad. ¿Qué hacía el Consejo de Seguridad diciendo que va a presentar testigos protegidos en el caso, por ejemplo, del PAN, de Giacomo Tamburelli, de Rafael Guardia, en los casos de la DGI, el Consejo de Seguridad no tiene ni siquiera razón para agarrar y conocer los nombres de los testigos protegidos, mucho menos un particular. Pero si esa información que está ahí, en esos informes, hoy día es avalada, quiere decir que lo que aparecía en las investigaciones del PAN son falsas y además puede terminar investigándose una falsedad ideológica y puede terminar investigándose a funcionarios vinculados al Ministerio Público. Porque de acuerdo a lo que se decía en las declaraciones de los testigos protegidos allá, según ellos, esos testigos aparecían de una manera espontánea. Aparecían de la nada y una persona se había aproximado al Ministerio Público para brindar una colaboración. Jamás decían esos informes que esos testigos fueron preparados por el Consejo de Seguridad ni tampoco por abogados privados. Y si ellos no hubieran estado haciendo algo tan indebido, no lo hubieran tenido oculto, no lo hubieran callado por estos 10 días como lo han callado y parecía que callaban nada más para ver hasta dónde llegaban las publicaciones y a qué es que tenían que referirse. Si te pones a ver, en esos mismos informes aparecen cosas como un señor Rogelio Santarín vinculado a reuniones con el Ministerio de Turismo y con el gerente de la Caja de Ahorro y con miembros del Consejo de Seguridad para el cobro, decía así, para el cobro del préstamo de la empresa HPC. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Seguridad viendo a ver cómo cobra un préstamo de una entidad que supuestamente es una entidad autónoma bancaria como la Caja de Ahorro? ¿Qué hacía él por encima de una junta directiva? ¿Qué hacía él, el Consejo de Seguridad metido, designando en qué casos iba a curar? Entonces, estas son el tipo de investigaciones que un procurador de la administración, porque no espero que esto salga todavía por parte de la Procuraduría de la Nación, pero también la Asamblea Nacional debe entrar a hacer investigaciones, porque ahora hay que entrevistar a todas estas personas y a todos los mencionados en estas reuniones a ver qué es lo que ocurría en esas reuniones, por qué se designaron esos casos específicos, cómo se escogieron estos testigos protegidos, porque ¿qué es lo peligroso? Bueno, aquí mucha gente ha entendido que lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, mira, lo hacían para buscar información con un particular. No, eso ya es suficientemente malo, pero es que eso ahí no es donde acababa. El problema es que cuando tú tienes a un particular decidiendo qué va a investigar, qué del PAN va a llevar a una Procuraduría, entonces esa persona decide, hombre, yo voy a llevar los contratos de estos diputados, que son los diputados contrarios a mí, pero los que son de mi partido yo no los voy a llevar. Yo no te puedo decir que en los temas como, por ejemplo, las bolsas de comida del PAN, aquí no había casi un diputado del gobierno pasado, pero también del panameñismo y también de otros partidos políticos que hubiesen hecho las compras similares en el PAN. De hecho, la propia fiscal Ruth Morcillo en su momento dado pidió que se hiciera esa investigación de manera general. Pero cuando tú tienes que hay una persona que limita esa investigación a lo que quiere su abogado personal y por qué tenía que ser, de todos los abogados que hay en Panamá, por qué tenía que ser el abogado de Juan Carlos Varela, el abogado que había sido el abogado contrario a Ricardo Martinelli, al que designaban para hacer estas investigaciones. Me parece que hasta el grado de imparcialidad se rompía solamente con esto. Y yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda la profundidad de la gravedad de esto que nosotros estamos viendo. Porque uno no puede, a su pretexto de que había muchas investigaciones que realizar, decir, ahora esto no lo va a hacer el Ministerio Público. Nosotros vamos a contratar personal externo, el órgano ejecutivo, y vamos a hacer que ellos sean quienes hagan las investigaciones y luego las manden al Ministerio Público. Porque eso, obviamente, rompe con la función constitucional del Ministerio Público. En todo caso, si necesitaban más recursos del Ministerio Público, pues allá se tenían que nombrar más fiscales, allá se tenían que hacer nuevas fiscalías, a esa gente se le tenía que dar el presupuesto de los 400 mil dólares para agarrar y designar a personas para realizar las investigaciones. Pero jamás podía el órgano ejecutivo meterse a hacer esto a su pretexto de tener personal para esto. Abogado, si aquí entonces se requiere una investigación de parte, o a los involucrados en toda esta situación, ¿hasta dónde llegaría el alcance de esta investigación? ¿A quiénes involucraría? Va a ser esa investigación la que realmente nos va a llevar a saber cuántas personas participaron de este exabrupto, ¿verdad? Y para eso sí tienen que iniciar estas investigaciones. Lo que pasa es que por las personas vinculadas, son distintas las entidades que tienen que pasar. Dado que si aquí hubiese participación del Presidente de la República, y este comunicado del gobierno debe ser valorado inmediatamente por la Asamblea Nacional, porque si la persona investigada involucra también al Presidente de la República, quien debe abrir esto es la Comisión de Expedenciales de la Asamblea Nacional. Cuando hablamos, porque ahí hay reuniones en las cuales se dice que participó la propia Procuradora General de la Nación, eso sería competencia de la Procuraduría de la Administración, en este caso llevada por el señor Rigoberto González, quien espero, yo respeto al señor Rigoberto González, me parece un jurista que hasta ahora ha hecho su vida de manera de acarta cabal. Y yo espero que él no se deje manchar, básicamente simplemente haciendo un juego de avestruz y diciendo yo esto no lo voy a ver, esto no es conmigo, no sé qué es lo que tengo que investigar. El señor Procurador de la Administración tiene que hacer una investigación e investigar cuál ha sido la participación de la Procuraduría General de la Nación como delitos comunes y tocaría muchísima gente tener que declararse impedida porque muchos estaban vinculados a esos mismos actos de corrupción o por lo menos mencionados en todos esos temas. Abogado, en el caso suyo, ¿esperaría usted entonces que fuera Rigoberto González, el Procurador de la Administración, quien diera el primer paso y después dieran los demás? Bueno, pensaría yo que podemos tener la línea de independencia quizás un poquito más y te digo que con un pronóstico reservado, yo tengo que decir que a pesar del respeto que tengo por el licenciado Rigoberto González, él era el jefe directo de Kenia Porcel y trabajaban juntos en la Procuraduría de la Nación bajo la Procuraduría de Ana Matilde Gómez. Entonces, es reservado mi pronóstico, pero sí esperaría que esa investigación arrojara mayores frutos porque cuando uno hace una investigación en alguno de los lados, las entrevistas que van saliendo en esa entidad sirven como cultivo para las próximas investigaciones ante otras dependencias. Si se llevaran a cabo estas investigaciones y se comprobara que efectivamente se procedió de la manera incorrecta y que la mayoría de los casos que se investigaron fueron a través de expedientes armados y se cayeran todos y cada uno de ellos, ¿esto daría paso a demandas civiles posteriormente? Por supuesto, a demandas civiles y a denuncias y querellas de manera penal. Nadie sabe hasta dónde llega esto porque si a un testigo se le preparó para decir algo falso, vaya, estamos hablando de un delito de falso testimonio, pero también pudiéramos estar hablando de temas de simulación de hechos punibles, también pudiéramos estar hablando, si aquí se falsearon informes que fueron a parar en su momento dado al Ministerio Público, no pudiéramos estar hablando de una falsedad ideológica. Cuando hubo en su momento dado funcionarios que pudieron haber cruzado la ley, estamos hablando de abuso de autoridad, extralimitación de funciones. Entonces, antes de estar haciendo una calificación formal de los posibles tipos penales que han imprimido, lo que toca es ampliar la investigación. Y yo espero que estos son los canales formales de investigación, pero también la prensa tiene un trabajo importantísimo que hacer para sacar a relucir esto. La prensa nacional tiene que saber que aquí hasta sus propios coleras, en muchos casos, estuviesen contaminados. Aquí está claro cómo se armaban estos expedientes y se lo pasaban a ciertos grupos periodísticos para básicamente lastimar la imagen de las personas que pudiera haber otro delito, que es delito contra el honor, temas de calumnia, temas de injuria. Pero estos temas son importantes que la prensa trate de profundizar para poder sacar esta pus que hay dentro del sistema judicial, porque la prensa puede ir a entrevistar a todas estas personas que participaron. Ahora toca también que nosotros hagamos investigaciones y les pidamos, en base a la ley de transparencia, al órgano ejecutivo, que nos entregue copia de los contratos y gestiones que realizaron también todas esas otras firmas y cuánto le pagaron a cada una de estas firmas que dice que también participaron en estas investigaciones y si es que tan siquiera participaron o simplemente es un acto del gobierno mezclar otras actuaciones muy sanas de otras firmas de abogados y tratar de meter a lo que hizo la firma Saltarín ahí, como quien dice, para tratar de hacer un camuflaje de lo que pudieron ser actuaciones. No podemos todavía calificar lo que hayan hecho o no otras firmas de abogados, pero sí tocaría que nos enseñen qué hicieron esas contrataciones, cuánto nos costó esas firmas que estaban vinculadas a ministros de Estado, cuánto se dispagó a esas firmas de abogados, por qué se hizo por contrataciones directas, de dónde se sacó un monto de 400 mil dólares para presentar denuncias cuando la tarifa del Colegio Nacional de Abogados no habla de montos de 400 mil dólares para presentar una denuncia y puede estar hablando de montos de dos mil y tantos dólares por ir a presentar una denuncia. Entonces, ¿de dónde salían estos montos? ¿De dónde salía una contratación de 400 mil dólares para ir a presentar supuestamente una denuncia? Y si esos 400 mil dólares fueron nada más a uno de los abogados, que ahora dice que fueron un montón, y hasta firmas internacionales, entonces, ¿cuántos millones nos gastamos para tener casos fallidos, además, como fue el caso de la caja de ahorros, que 22 personas salieron absueltas y salió más que probado, que era un entuerto y que era absolutamente un tema completamente burdo armado desde el Ministerio Público. Abogado, rapidito ya antes de finalizar, ¿sería necesario y recomendable que estas firmas mencionadas en este comunicado del gobierno salieran a la luz pública y emitieran algún tipo de declaración para lavarse la cara o no es necesario? Hombre, por supuesto que si ellos... Por supuesto que si se les ha mencionado a ellos en este encuentro, yo esperaría que esta firma de abogados no esperen a que el gobierno no dé copia de los contratos, espero que mañana mismo lo estén publicando ellos mismos los contratos que tenían y ellos mismos las gestiones que realizaron. Ok, muy bien. Muchas gracias al abogado Alfredo Bayarino por... Gracias.